El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, lamentó que mototaxistas de Viguera no acudieran a la mesa de alto nivel en la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca para dar solución al conflicto que se tiene con mototaxistas de Pueblo Nuevo, por lo que ahora el problema se está encauzando de forma legal. Tengo entendido la información que me dieron que no acudieron los de Viguera y obviamente pues el conflicto estamos tratando de encauzarlo por las vías legales, pero la problemática es esa, los amigos de Pueblo Nuevo argumentan que la concesión es muy clara, que solamente les permite circular en sus demarcaciones, en el caso de los mototaxistas de Pueblo Nuevo en Pueblo Nuevo y en el caso de los mototaxistas de Viguera en Viguera. Y ellos consideran que el haber establecido una base en los terrenos de Pueblo Nuevo, violenta obviamente la legalidad. ¿Qué es lo que piden? Eso es lo que a mí me han informado. Una de dos, o que se retire la base y se asiente en los terrenos de Viguera, o que Viguera les permita a los mototaxistas de Pueblo Nuevo, a cambio de quedar en la base donde está, que puedan llevar pasaje hasta el centro de salud. Reconoció que el problema deriva de los vicios legales autorizados en la administración pasada para otorgar los permisos correspondientes a dichas organizaciones, por lo que se visualizan tres soluciones. La de crear una sola área para las dos líneas de mototaxis, la segunda es que se retire la base en territorio de Pueblo Nuevo y se asiente en terrenos de Viguera, o la tercera, que Viguera permite a los mototaxistas de Pueblo Nuevo circular en su demarcación. Que ante posturas tan encontradas, tan radicales, pues bueno, la autoridad sigue exhortando en que se dirima a través del diálogo, pero obviamente eso no implica que se permitan hechos vandálicos. Hablábamos de que ese reporte que yo tengo de la policía, de que había gente armada, ¿no? Y yo creo que por esa vía no van a llegar a ninguna solución. ¿Habrá revisión? Lamento, lamento, lamento mucho que no hayan acudido a la mesa de alto nivel, porque ahí es donde se tienen que firmar los acuerdos, porque el problema se originó, les digo, porque se autorizaron esas bases en otro terreno. Por lo anterior, hace un exhorto para conducir el problema a través del diálogo, ya que dijo, no se llegarán a soluciones de conflictos con más enfrentamientos. Finalmente detalló que se tendrá que revisar el estatus de los permisos, generando acuerdos para evitar problemas. Ese es el problema, entonces ante ese tipo de situaciones, obviamente la autoridad sigue exhortando a que haya congruencia, que haya responsabilidad y que se sienten a dialogar. El problema está muy claro, tiene visos legales, y yo creo que habrá que analizarlo con la misma Cevitra, porque hasta donde yo sé, esa base que se autorizó en la administración pasada, sí la reconoce Cevitra, y es por eso que tratamos de que en esa mesa, concordó conmigo el secretario general de gobierno, pues ahora obviamente se establecieran los nuevos lineamientos para finiquitar esa problemática. Hay propuestas que van desde hacer una sola área, en donde circulen libremente todos, y ganen todos, y no se estén limitando entre ellos, o la propuesta que trae el grupo, de que por un lado se retire la base, se vaya a la jurisdicción de Viguera, o que Viguera les permita el acceso hacia el centro de salud. Con imágenes de Joaquín Ríos, para MDM Televisión, Celestino Chacón.